Por esta invitación Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si solo yo paso Montana